Albert Einstein fue un reconocido físico nacido en la demarcación de Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Es reconocido por desarrollar la teoría de la relatividad, la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico, siendo galardonado con el Premio Nobel de Física en el año de 1922. En 1939 realizó una propuesta al presidente norteamericano en turno, Franklin Roosevelt, donde sugería la creación de la bomba atómica antes de que los alemanes lo hicieran. Sin embargo, al ser testigo histórico de la detonación de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un ferviente opositor a las armas, brindando numerosas conferencias y artículos científicos, así como la publicación de algunos libros relacionados con el tema. Declinó la propuesta a ser presidente de Israel en noviembre de 1952 y murió el 18 de abril de 1955 a los 76 años de edad en Princeton, Nueva Jersey. Con información de Marco Bustamante, Notimex.